Unidad de la Guardia Costera de los Estados Unidos visitará Mar del Plata entre los meses de enero y febrero. Según lo informado por la Cancillería Argentina, el patrullero oceánico clase leyendo SCGC Stone, realizará una visita protocolar en estos dos meses. La unidad estadounidense tomará amarras en el puerto de Mar del Plata, muy probablemente en la base naval Mar del Plata, en donde participará de actividades protocolares junto con personal de la Prefectura Naval Argentina. Según se informó oficialmente no está previsto ninguna actividad operativa ni cooperativa alguna entre el guardacostas y unidades de la Armada o la Prefectura Naval. Por lo tanto no involucrará misiones de vigilancia ni de control de pesca, las cuales se realizan exclusivamente con medios y personal del Estado Argentino cuya función es la protección de nuestra soberanía y nuestros recursos en los espacios marítimos nacionales. En el último año capturaron a tres buques pesqueros ilegales extranjeros, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2005. El USCGC Stone, buque de última generación de la Guardia Costera de los Estados Unidos, se encuentra efectuando una navegación de patrulla en aguas del Atlántico Sur con la flota pesquera china como objeto de interés. Este guardacostas ya tuvo su primera captura, la intercepción, se dio en aguas al sur de la República Dominicana, que fue realizada por los botes ligeros del Stone. La operación de abordaje fue cedida al USCGC Raimond Evans, descubriendo un cargamento de 970 kilogramos de cocaína. Cabe destacar que como parte de dicha navegación la unidad estadounidense ya efectuó actividades en Guyana y Brasil y en breve realizará una escala en Uruguay.